Bamboleo Bambole Cuando el amor llegas de esa manera Uno no tiene la culpa El barrio de la sabana Porque está bien muy cansado Por eso yo te pregunto Cuando el amor llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que es el pasado Ven, 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 ven Sing it along! Bamboleo Lo que vivirá yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Bamboleo Bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo 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 Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Robinson! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo? 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 Voy a pasar buenos brazos Solo a recibir maltrados de ti Bamboleo, bamboleo, bamboleo Pero río que cuando te fuiste Eso es lo mejor que hiciste Bamboleo, bamboleo, bamboleo Voy a dejar en el mundo que siga Ya me dé mi amor con mi vida Vivo sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! Amamos esa respuesta.